Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal de la Escuela Xuengu. En esta oportunidad quería ofrecerles algo diferente, algo distinto a lo que normalmente se ve en el canal, ya que han visto que he estado hablando sobre, bueno, diferentes plantas medicinales, algunas cosas asociadas con medicina china, con metafísica, con feng shui, con astrología. Pero yo vengo prometiéndoles ya algunos videos sobre meditación y otros sobre artes marciales desde hace varios meses, si no es desde el año pasado. Así que en esta oportunidad quisiera compartir con ustedes lo que es la técnica de meditación que he aprendido con mi maestro. Voy a darles algunos pasos a seguir para que puedan hacer esta técnica. No puedo enseñarles todos los pasos, de hecho voy a omitir uno o dos pasos que están incluidos en la última parte de la meditación, porque este tipo de conocimientos son parte de lo que es la escuela interna. Es decir, son enseñanzas que se manejan de manera cerrada dentro de la escuela de mi maestro. Pero sí puedo darles algunos, bueno, los primeros pasos que serían las técnicas básicas y con eso creo que es bastante para que ustedes puedan tener una práctica de meditación buena, bien, y óptima, que los ayude a mejorar varias cosas, porque la meditación tiene varios beneficios que ya les he expuesto, ya les he mencionado en algunos videos anteriores, de hecho pueden buscar en el canal el video de los cinco beneficios sobre la meditación y van a encontrar ahí cómo es que la meditación puede ayudarlos en varias cosas en su vida, en varios aspectos. Entonces voy a darles la técnica, bien, no va a ser una meditación guiada, ya que esto es lo que se conoce como meditación pasiva, es decir, van a meditar en silencio, pero sí voy a enseñarles los pasos para que puedan llegar a ese silencio que se busca, bien, que tiene que ver más que con un silencio externo, es con un silencio interno, es no escuchar tanto los pensamientos que vienen a nuestra cabeza cuando estamos en este proceso de meditación. Así que voy a ir por partes. Lo primero que tenemos que hacer es buscar un lugar cómodo para meditar. Yo aquí estoy en mi sala, que es mi lugar de entrenamiento, pero yo no medito aquí. Esto lo he puesto solamente para hacer la grabación del video. Yo suelo meditar en mi cama, bien, y medito ya sea por las mañanas o por las noches antes de dormir. Durante las noches me ayuda bastante a descansar la meditación, por eso es que la hago antes de dormir, inmediatamente antes de dormir, me ayuda a tener un sueño continuo y a descansar mucho mejor, a dormir menos horas también, pero pueden hacerlo donde ustedes deseen y donde sea más cómodo, bien. Si para ustedes es más cómodo hacerlo en su sala de estudios, háganlo en su sala de estudios. Si es más cómodo hacerlo en su sala, como estoy ahora yo acá, también háganlo en su sala o en su habitación o en donde ustedes deseen. Lo importante es que sea un lugar en el que ustedes puedan encontrar tranquilidad. Eso es lo primero. Segundo, tienen que estar con una ropa cómoda. Yo estoy utilizando esta ropa que es una ropa de diario. De preferencia tiene que ser una ropa que no utilicen para salir a la calle, una ropa que esté más limpia. Pueden ser colores claros también. El color blanco es un buen color para meditar, según esta corriente. Hay otras corrientes en las que el color blanco no se aconseja, pero aquí no hay ningún problema con ese color. Entonces, el espacio, la ropa que sea cómoda y bueno, pueden utilizar los colores claros como les había mencionado. Y tercero, tienen que tener una postura cómoda también. Yo aquí estoy en medio loto. Esta es la postura que yo utilizo para meditar porque me resulta cómoda. Yo no empecé meditando en esta posición, yo empecé meditando echado porque en ese momento me era la postura más cómoda. Pero con el tiempo y con la práctica, no solamente de la meditación, sino del arte marcial, mi cuerpo mismo comenzó a educarme en la postura. Bien, eso fue un proceso natural, se podría decir, en donde pasé de meditar echado a meditar sentado y en esta postura. Bien, una vez que tenemos esas tres primeras cosas cubiertas, que son la ubicación, la ropa y la postura, lo que vamos a hacer ahora es cerrar nuestros ojos, bien, y vamos a enfocar nuestra atención en el cuello. El cuello suele ser una región del cuerpo que se tensa con mucha facilidad, se contrae con mucha facilidad, porque suele cargar el peso de la cabeza. Y además, en esta zona se acumulan muchas frustraciones también. Bien, entonces vamos a cerrar, bien, vamos a cerrar los ojos y nos vamos a concentrar en el cuello. Vamos a buscar relajar el cuello lo más posible. Este es un proceso que puede tomar varios segundos a quizás varios minutos también, pero lo importante es que consigamos relajar el cuello. Es el primer paso y probablemente es el más importante. Entonces nos quedamos un rato ahí y buscamos relajar el cuello. Cada vez más y más suelto. Más y más suelto. Bien. Y hay que tener en cuenta que no existe un límite para la relajación. Si creemos que hemos llegado a un punto de relajación, siempre se puede un poco más. Y van a notar que en medio del proceso puede que, de manera inconsciente, el cuello quiera tensarse nuevamente. Entonces tenemos que estar siempre atentos a eso, bien, y relajar constantemente. Una vez que hemos conseguido que el cuello se relaje, vamos a comenzar a poner nuestra atención en los dedos de los pies. Y vamos a comenzar a hacer ese mismo proceso que hemos hecho con el cuello, desde los dedos de los pies. Y vamos a pasar por todo nuestro cuerpo hasta la cabeza. Vamos a comenzar, como les dije, por los pies, ¿no? Vamos a ir subiendo, bien, hacia los tobillos. Las articulaciones también suelen acumular bastante tensión. Entonces vamos a concentrarnos ahí y vamos a buscar relajar. Luego vamos a pasar por las pantorrillas, bien. Vamos a ir subiendo hacia las rodillas, los muslos, las caderas. Y vamos a ir subiendo luego por el tronco, ¿no? Bueno, todo lo que es el abdomen, la zona de la espalda baja también, la espalda alta, los hombros, los brazos, los codos, los antebrazos, las muñecas y finalmente las manos. Luego vamos a volver al cuello, bien, que era la primera estructura que estábamos relajando. Vamos a ver que continúa relajada y vamos a subir hacia la cabeza, bien. Vamos a relajar el rostro, el rostro suele también acumular bastante tensión, las cejas, los mismos ojos, las mejillas, la boca. A veces solemos tensar mucho la mandíbula, entonces tenemos que relajar también la mandíbula, la zona de las orejas, el costado de la cabeza. Y este proceso vamos a hacerlo de manera lenta a nuestro ritmo, ¿ok? Entonces a veces puede que nos enfoquemos más en una zona del cuerpo que otra porque esa zona en nuestro caso particular puede estar más contraída o puede haber más tensión acumulada. Entonces vamos a tomarnos el tiempo que necesitemos. En algunos de ustedes quizás sea segundos que ya tienen algún tipo de práctica como el yoga o las artes marciales, algo que tengan que ver con movimiento, inclusive la danza, y sea un poco más sencillo porque están conscientes o más conscientes de su cuerpo que las personas normales. Pero quienes no tienen una práctica o tienen muy poca conexión con su propio cuerpo, quizás les tome más tiempo. Esto no es ningún problema, cada quien tiene un proceso diferente. Lo importante es que se consiga el objetivo y el objetivo es que el cuerpo esté totalmente relajado. Ahora, como les digo, esta relajación no tiene límite. Siempre que ustedes alcancen un estado de relajación pueden seguir aumentándolo. Y de hecho, ahora que les voy a dar los siguientes pasos, el cuerpo en medio de la meditación, en medio de todo el proceso de meditación que ustedes van a hacer, que puede ser de 5, 10, 15 minutos o quien quiera hacerlo hasta media hora o una hora en total, en todo ese proceso el cuerpo va a querer contraerse nuevamente. Siempre en nuestro día a día tenemos contracturas involuntarias, solemos tensar partes del cuerpo de manera involuntaria por costumbre o por hábito. Entonces la meditación va a ir deshaciendo esos hábitos que no le permiten al cuerpo estar relajado. Bien, volviendo nuevamente al proceso. Hemos ya comenzado a relajar el cuerpo, tenemos todo el cuerpo relajado hasta la cabeza. Y lo que vamos a hacer ahora es, vamos a llevar nuestra respiración hacia lo más bajo de nuestro vientre. Entonces vamos a concentrarnos en respirar por el vientre bajo. Normalmente durante el día estamos respirando por el pecho. Y esa es una respiración antinatural en realidad. No estamos llenando correctamente los pulmones de aire y tampoco estamos trabajando el centro. En las artes marciales chinas tradicionales y en muchas tradiciones también de oriente asociadas con el trabajo corporal o el trabajo físico, la respiración del vientre bajo es muy importante. Entonces aquí vamos a enfocar nuestra respiración en lo más bajo del vientre que podamos. No les estoy diciendo que sea el ombligo. Yo sé que en algunas referencias o textos o incluso en videos habrán oído hablar sobre la respiración abdominal. No estoy hablando del abdomen en sí, sino de tratar de llevarlo lo más abajo posible. Algunos de ustedes incluso puedan llegar a respirar o sentir la respiración en los genitales. Que eso suele pasar en algunos de mis alumnos también. Entonces, una vez que llevamos el aire hacia lo más bajo de nuestro vientre, vamos a concentrarnos ahí. Bien, entonces estamos con los ojos cerrados y vamos a poner ahora todo nuestro enfoque en solamente nuestra respiración. Vamos a enfocarnos ahí y observar esa respiración. Lo más probable es que en medio de todo este proceso, además de que el cuerpo se puede contracturar de manera voluntaria por hábitos, otro hábito incorrecto que tenemos es el perseguir a nuestros pensamientos. Durante el día, no sé si a ustedes les pasa, pero viene un pensamiento y ustedes lo siguen. Entonces, viene uno y conecta con otro y conecta con otro y conecta con otro. Entonces, todo el tiempo estamos pensando, pensando, pensando. Comenzamos con una idea y terminamos en una idea totalmente diferente. Y esto, si bien puede ser parte de un proceso creativo que en un momento específico del día puede ser necesario, si lo tenemos durante todo el día, lo que suele hacer es saturarnos. Y en realidad, en lugar de mantenernos enfocados y conectados con nuestra vida en general, nos desconecta de todo. Dejamos de percibir las cosas de manera directa, ¿bien? Las percibimos a través de estos pensamientos y muchas personas incluso, y esto me pasaba a mí mismo también hace muchos años, sentimos como una especie de nube, ¿no? Como que no podemos ver más allá de nuestros pensamientos. Entonces, la idea con la meditación es ir deshaciendo esto. Este proceso o ese trabajo de concentrarnos en nuestra respiración, lo que busca es exactamente eso. Busca evitar que nuestra mente se coja de estos pensamientos para ingresar en la respiración, ¿bien? Y mantenernos ahí. Entonces, cada vez que venga un pensamiento, porque esto va a suceder, viene un pensamiento y automáticamente ustedes de manera consciente vuelven hacia la respiración, regresan. Y esto lo van a hacer en todo ese proceso de estar con los ojos cerrados y relajar constantemente el cuerpo. Entonces, la meditación, más que convertirse en una suerte de viaje místico, ¿no? Como se suele pintar generalmente, se convierte en un entrenamiento para enseñarnos a enfocarnos y a sentir, ¿bien? Porque, sí, muchos de nosotros creemos que somos muy sensibles, ¿no? Que entendemos la realidad con nuestras emociones y todo, pero en realidad nuestras emociones se bloquean y bloquean nuestro cuerpo de alguna manera. Y mediante este proceso vamos a darnos cuenta que en realidad nos vamos a ir volviendo más sensitivos de lo que podíamos haber sido antes. Primero, nuestra concentración va a mejorar, que es lo que les mencionaba. Nuestros sentidos se van a agudizar, nuestra mente va a pensar con mucha más claridad. Vamos a poder incluso sentir las cosas de una manera diferente, siempre y cuando este ejercicio sea ejecutado constantemente. Lo ideal es practicar la meditación entre 5 a 10 minutos al día. Voy a mostrarles cómo es que se suele hacer este proceso. Voy a hacerlo solamente durante un minuto para no extenderme mucho con el video. Pero voy a mostrarles más o menos cómo es que deberíamos meditar, ¿bien? Entonces voy a hacer el proceso completo aquí para mostrarles. En este fragmento del video me he extendido un poco más en la meditación. Voy a hacerla más de un minuto. Pero voy a aprovechar para explicarles qué es lo que estoy haciendo mientras ustedes me observan. Se habrán dado cuenta que inicialmente, antes de comenzar a meditar, me dediqué a relajar los hombros y la espalda superior. Recuerden que el primer paso es relajar el cuello. Entonces estas zonas están directamente conectadas con el cuello. Y bueno, es como una suerte de soltura, ¿no? Como cuando uno va a practicar un ejercicio y relaja todo el cuerpo antes de comenzar a entrenar. Entonces me tomo los primeros segundos, como les había comentado, para relajar el cuello. Como ya tengo cierto tiempo de práctica, me es mucho más fácil y sencillo relajar esta zona del cuerpo. Pero recuerden que si a ustedes les toma más tiempo, les toman más que segundos o minutos, no hay ningún problema. Es normal, ¿bien? Está dentro del proceso. Y poco a poco, a medida que ustedes vayan desarrollando práctica, van a poder hacerlo más rápido. Luego de eso, ya una vez estoy con los ojos cerrados, voy relajando mi cuerpo desde los dedos de los pies hasta la cabeza. Concentrándome en cada parte de mi cuerpo que siento que está tensa. Si hay alguna parte de mi cuerpo que está endurecida, me quedo ahí un tiempo hasta que se relaja. Y luego voy ascendiendo. Una vez que termino este proceso, voy hacia mi respiración y me quedo ahí. Recuerden que debemos quedarnos en nuestra respiración y evitar seguir nuestros pensamientos. Esto es algo que tenemos que hacer durante toda la meditación. Bueno, no sé si se habrá podido percibir, si se escucharán los sonidos por este micro o este nuevo micrófono. Pero yo no suelo meditar en esta parte de mi casa porque hay demasiada bulla. Yo vivo en un departamento, en un primer piso, entonces tengo la bulla de la calle, tengo la bulla de la limpieza que están haciendo fuera. Pero a pesar de eso, es posible hacerlo. Aún así, ustedes estén en un lugar bullicioso, siempre y cuando su concentración esté en su respiración y hagan todo este proceso de relajación, es posible. Bien. Y bueno, de hecho, les pido disculpas si es que en medio de todo el video no estoy escuchando bulla. La verdad es que se me es difícil a veces grabar aquí, pero hago todo lo posible. Ahora, no es necesario, yo sé que ustedes están viendo que yo estoy meditando en medio loto, pero no es necesario forzar la postura. Mi intención no es que ustedes mediten igual que yo, y es algo que yo también le comento mucho a mis alumnos. Mi intención cuando yo los entreno, por ejemplo, no es que ellos hagan lo mismo que yo o lo hagan exactamente igual a mí, sino que encuentren su propio camino. Entonces, de repente, para muchos de ustedes, no sé, están sentados en su silla y para ustedes esa es la mejor postura para meditar. O están, no sé, echados en su cama y esa es la mejor postura para meditar. Lo importante al final son los resultados que ustedes obtengan. Si la meditación de esa manera les da resultado y ustedes pueden enfocarse y logran con el paso del tiempo y con la práctica este desarrollo de la sensibilidad, este desarrollo del enfoque, entonces lo están haciendo bien. Siempre los resultados son los que definen la buena práctica. Por favor, si es que les ha gustado este video, no olviden darle un like, suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube los notifique cada vez que subo más contenido como este. Y compartan este video con quien ustedes creen que le pueda servir o con quien ustedes creen que la meditación puede ayudarlos a estar más tranquilos o los puede ayudar a, no sé, estudiar mejor, enfocarse más en lo que hacen en su vida o poder desarrollar cierta sensibilidad también corporal. Este trabajo ayuda bastante a las prácticas corporales, a las prácticas físicas como les había mencionado. De hecho, mi maestro no separa la práctica del Kung Fu tradicional de la meditación, así que pueden compartirlo con cualquier persona que haga algún trabajo corporal también. Y espero que les haya gustado también este tipo de contenido. Es la primera vez que lo estoy compartiendo. De hecho, lo estoy compartiendo recién porque me he comprado este nuevo micrófono y me es posible ya grabar lejos de la cámara. Pero voy a estar compartiendo más videos así también, sobre todo asociados con prácticas de respiración, Chi Kung y Kung Fu. Bien, para que puedan también ver un poco más de ese tipo de conocimientos aquí. Así que me despido y espero que estén bien. Chao.